¡Vámonos viejo la gente! ¡Ahora es el Conelli! ¡Échene bien! ¡Eres oliginos que se dicen ser amigos! Cuando te vuelves y la vuelta empieza a cambiar No lo confes para hacer, no saben hablar La gente de Agua es pura envidia y ya no saben de amistad La gente de Agua es muy picada, llevada pisada sin guardar Una de las que trabajan en la muralla, dicen que eres un pacuaché Y el caso de tu vida es aliviar Lo que te ha llevado a olvidarte superar Hacele su nombre al poliámetro, dicen sin disimular Y lo que le damos a la raza y para criticarse son muertos Que le han desvaneado por su casa y opinan de problemas ajenos Y la mera vergüenza vuelve por estos delitos Algo al estroito que con esas compañías Viven en un mundo de amargura, ahora es pura hipocresía Conóscate ya como te ven también, te voy ¿Cuál es lo que pegas en vías y si no traes nada te descartan? La familia de ti resulta ser la peor ¿Cuál es lo que pegas en vías y si no traes nada te descartan? ¿Cuál es lo que pegas en vías y si no traes nada te descartan? Y ahí ya no saben de amistad ¿Cuál es lo que pegas en vías y si no traes nada te descartan? ¿Cuál es lo que pegas en vías y si no traes nada te descartan? Gracias por ver el video